Nunca había tenido una conexión con mi abuela, pero ahora que vengo aquí siento que siempre ha estado en mi corazón y en mi mente. Ella es parte de mí y sé que vine aquí por eso. De verdad, estoy preocupado que Europa y quizás otras partes del mundo no hayan aprendido mucho del holocausto. Creo que lo que tenemos que hacer judíos y no judíos, líderes y parlamentarios de todo el mundo, es desarrollar leyes contra el antisemitismo, racismo, fascismo y otras. Como cada año desde 1988 y coincidiendo con el día del holocausto, la marcha de los vivos en memoria de los muertos ha convertido esta actividad en un desfile sobrecogedor, donde las banderas que portaban los jóvenes ondeaban impregnadas de dolor, que produce enfrentarse a ese pasado no tan lejano, pero también con la esperanza de que las atrocidades cometidas allí no se repitan jamás.